Gente bonita, aquí este empezando cuaresma y pues también voy a este a empezar un rico atún y aquí lo voy a hacer a mi estilo. Aquí tengo clamato, tres latitas de atún, cinco chiles jalapeños en cuadritos, pimienta, sal, cilantro, el jugo de dos limones, cuatro jitomates, cebolla, un mango y un pepino. Voy a este a hacer toda esta verdura en cuadritos y ya les voy a mostrar. Aquí ya drené, le tire todo el juguito al atún, lo voy a poner en este contenedor, le agregamos la pimienta, un poquito de sal, los chiles, le ponemos el jugo de dos limones. Y ahorita voy a cortar la verdura. Aquí voy a cortar la verdura, muy práctico este, esta cosa que compré en Walmart, muy práctica para picar la verdura. Es una cebolla chiquita. Ahorita que corte toda la verdura, les voy a mostrar cómo va a quedar este rico atún. Miren, así está quedando en cuadritos, este, como les he dicho, este, esta cosa no sé cómo se llama, pero es para cortar este fruta y verduras vegetales. Y miren, así queda, se las recomiendo. Aquí ya peleé el pepino y ahora estoy pelando el mango para hacerlo también en cubitos. Aquí cortando el cilantro. Aquí corto el mango para este, picarlo también. Y también el pepino. Aquí picando la última, la última esta de verdura. Aquí en este vaso, este de Walmart, le voy a llamar el vaso porque en veces no sé ni cómo decir este que es el vaso para cortar vegetales. Lo vamos a decir así. Aquí todo listo. Miren, aquí tenemos ya todos listos los, la fruta, el mango, el pepino, todo y vamos a revolver. Ponemos este un chorrito de, de clamato. Aquí le voy a agregar un chorrito de estas dos salsas. Para darle todavía más sabor. Esta ensalada de atún se la pueden comer con galletas, con pan, con lechuga. Este, también con la tostadas, chips, lo que ustedes gusten, se la pueden comer, sale muy sabrosa. Queda muy sabrosa ahorita que estamos en cuaresma. Bueno, pues la rica ensalada lista. Miren, aquí la tenemos. Se la recomiendo. Aquí tenemos ya este lista la ensalada de atún, lista para saborear y este, pues prepárenla y les va a gustar. No se van a arrepentir de hacer mi receta. Está muy sabrosa ahora en cuaresma. Hay que preparar este, mariscos y ensaladas. Hasta la próxima, síganse suscribiendo al canal La Cocina de Delia. Hasta la próxima. Gracias por ver mis videos. Ahí está.